... ... Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial Dice Hahnemann en El Espíritu de la Doctrina, un opúsculo aparecido en 1813, puesto que el estado del organismo depende únicamente de aquello que lo anima, El cambio al cual damos el nombre de enfermedad no es igualmente, de ningún modo, un efecto químico o físico-mecánico, sino el resultado de modificaciones en la manera viviente en que el hombre siente y actúa, es decir, un cambio dinámico, una clase de nueva existencia, cuya consecuencia debe ser traer un cambio en las propiedades de los principios constituyentes materiales del cuerpo. Y agrega Hahnemann más adelante, Es preciso una gran concurrencia de circunstancias y de condiciones diversas por parte tanto de las influencias excitatrices como del sujeto para caer enfermo. Las influencias externas no pueden jamás de forma absoluta enfermar al hombre, Al menos, no pueden desequilibrar su organismo al punto de hundirlo en el estado de enfermedad, en tanto no existe en él una predisposición especial. Dice en el órgano, Cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital inmaterial y activa por sí misma, y presente en todas las partes del organismo, la que sufre, desde luego, la desviación. Y sólo es reconocible por sus efectos en el organismo, a través de manifestaciones anormales en las sensaciones, y en las funciones de aquellas partes del organismo accesibles a los sentidos del observador y del médico. Es decir, Por los síntomas morbosos y no de otro modo, puede darse a conocer. Que es el parágrafo 11. Y agrega finalmente, en el parágrafo 7, No podemos percibir nada más que los síntomas, debiendo ser sólo ellos el medio por el cual la enfermedad pide e indica el remedio convenientemente. La totalidad de los síntomas representan esta imagen, reflejada al exterior de la esencia interior de la enfermedad, es decir, de la afección de la energía vital. Quiere decir esto, que los síntomas son, entonces, la expresión del desequilibrio o desarmonía de la energía vital en la totalidad del organismo, y dependen de una predisposición especial. El doctor Stuart Closs, médico norteamericano, 1860-1920, fue el discípulo principal de Pinias Wells, y compañero y amigo íntimo, este Wells, de Konstantin Herring y de Boninhausen, y también fue discípulo de Bernard Zinke, 1821-1906, Bernard Zinke fue un médico alemán, que Boninhausen le pidió que fuera a Estados Unidos a desarrollar la homeopatía. En el genio de la homeopatía se definen de manera magistral estos conceptos de Hahnemann. Citaré algunos párrafos para después comentarlos. Dice en la edición traducida por el doctor Francisco Encina en España, Un síntoma es cualquier evidencia de enfermedad o cambio en el estado de salud. Un síntoma que parece insignificante para el examinador descuidado o superficial, puede convertirse, en manos de un experto, en la llave que abra un difícil problema en terapéutica. Hahnemann define los síntomas en términos generales como cualquier manifestación de desviación de un anterior estado de salud perceptible por el paciente, los que lo rodean o el médico. Agrega Stuart Kloss, citando el parágrafo 6 del órgano, El conjunto o totalidad de esos signos o síntomas disponibles representa en toda su extensión la enfermedad misma. Esto constituye la verdadera y única forma por la que la mente es capaz de concebirla. En el parágrafo 18 se deduce innegablemente que la totalidad de todos los síntomas y condiciones de cada caso individual de enfermedad debe ser la única indicación, la sola guía que nos lleve a la elección del remedio. Deducimos de todo lo expuesto el alto significado que tiene la comprensión de los verdaderos síntomas y la trascendencia de la relación en el conjunto que recibe el nombre de totalidad sintomatológica. Es interesante ver como en el parágrafo 18 se ha traducido la frase suma de síntomas. Sin embargo, el vocablo utilizado por Hahnemann es Significa la totalidad de los síntomas. En el parágrafo 7 leemos que la totalidad es la imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la afección de la energía vital. Entonces vamos a ver, siguiendo Stuart Klaus, cuál era el concepto de este gran médico americano de totalidad para poder sacar las conclusiones finales. La totalidad de los síntomas significa todos los síntomas del caso que pueden ser lógicamente combinados en un todo armonioso y consistente que tenga forma, coherencia e individualidad. La totalidad debe expresar una idea. No es por consiguiente un mero revoltijo fortuito al azar de síntomas reunidos sin ton ni son. Algo más que una colección azarosa semejante de síntomas patogenéticos en un ensayo constituye la materia médica. La totalidad significa la suma del agregado cualitativo de los síntomas. No meramente el agregado numérico, sino su conjunto orgánico como una individualidad. Como una máquina montada completa y funcionando perfectamente, que es más que un agregado de sus simples partes disociadas, la totalidad es más que el mero agregado de sus síntomas constituyentes. El agregado numérico es la idea o plan que los une de una manera especial para darles su forma característica. Repito, es la idea o plan que une a los síntomas de una manera especial para darles su forma característica. Así como en una máquina, sigue Stuart Kloss, deben estar ensamblados de tal forma que constituyan una identidad, una individualidad que puede ser vista y reconocida, como reconocemos la personalidad de un amigo, la misma idea subyace. Por eso en la frase, genio del remedio, genio, la palabra genio, da el sentido, la influencia dominante o el principio esencial del remedio que le da su individualidad. Cada enfermedad, cada caso individual y cada síntoma tiene su totalidad y su forma individual. La totalidad de un síntoma individual o aislado está dada por su localización, su sensación y su modalidad. Solo así es posible que integre junto a otros síntomas los características similares, la totalidad del cuadro de la enfermedad. Vemos con qué claridad Stuart Kloss es capaz de iluminar las palabras de Hahnemann con estos conceptos respecto de la totalidad y de la individualidad. Podemos inferir de ellos que la totalidad de los síntomas es una totalidad individualmente caracterizada y característicamente individualizante dado que cada síntoma que la constituye representa en realidad la totalidad en la parte y el conjunto de síntomas representan de un modo individual el modo individual de expresión de esa imagen exterior que trasunta el desequilibrio interior de la energía vital. totalidad como idea, como fin, como posibilidad individualizante. La Universidad Candegabe de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegabe. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa acorde a los principios de la homeopatía janemaniana fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegabe.org ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo te encuentras? Bien Horacio, muy bien, muy contento en este nuevo programa de este ciclo radial utilizando las maravillas y las virtudes de la internet. Y bueno, frente a esto que vamos a volver a hablar de la conferencia del maestro sobre un caso clínico, pero previamente preguntarte, ¿cómo están las cosas en la universidad? ¿Los alumnos estamos en tiempo de examen? Sí, estamos en tiempo de examen y desde ya me siento muy emocionado al poder salir nuevamente con Radio Universidad Candegabe y te puedo decir Marcelo que hay ya exámenes de alumnos de primer año que han sido muy buenos, han superado las expectativas y ya estamos también con los de segundo año. De manera que creo que lo que hemos sembrado y lo que hemos querido dar ha salido muy bien. Sí, creo que vamos a darle un saludo muy grande sobre todo a los compañeros latinoamericanos de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de España, no es latinoamericano, pero España también, de Brasil, y también quisiera darle un abrazo enorme, y creo que vos también lo harás, a nuestro amigo Andrea Brancaleón. Así es, Andrea Brancaleón, director de la Escuela de Cortona de Veterinaria, excelente homeópata italiano, así que un abrazo Andrea en Treviso. Lo mismo Andrea. Bueno, vamos a escuchar a continuación una conferencia del Maestro Pasquero, esta fue una de las últimas conferencias del Maestro Pasquero, donde nos va a hablar de un caso bastante difícil, pero donde vamos a ver cómo él magistralmente aplica estas concepciones que hemos hablado en la editorial del día de hoy. Es decir, este concepto de totalidad, no como una suma algebraica de síntomas, sino la totalidad de los síntomas como transmisores de una sensación enferma respecto de la observación de la vida. Es un caso difícil, un caso muy interesante, al que después Pasquero agrega toda una serie de concepciones filosóficas. Hay momentos de la conferencia donde él se emociona, donde su palabra se traba, hasta se traba un poco. Recordemos que esta es una conferencia dada unos meses antes de su muerte. Y bueno, vamos a recibir estas palabras del Maestro que son a todos los que lo hemos conocido y acompañado, y a aquellos que no, su legado hacia los homeópatas de las futuras generaciones. Vamos a escuchar entonces, Horacio, si te parece la grabación. Creo, Marcelo, que todos estarán ansiosos por escucharlo, y propongo que entonces escuchemos juntos la grabación de la clase magistral del Maestro Pasquero. Perfecto, Horacio. La biopatografía no es más que la transcripción histórica de las vicisitudes emocionales con que el enfermo cursó el proceso de su madurez o adaptación a la vida, siempre bajo la tensión del conflicto entre los apremios instintivos erótico-agresivos que solventan su voluntad inconsciente de afirmación y poderío y la interdicción parental y cultural del mundo en que vive cuya introyección en su personalidad lo regirá como permanente conciencia punitoria. Veamos, por ejemplo, un caso clínico eventual que singulariza este proceso vital en el ser humano. Un enfermo de 34 años me fue traído a la consulta porque había sido internado varias veces en un sanatorio en estado comatoso con el diagnóstico de crisis hipertensiva. Tenía una tensión arterial de 21 y 14 y sufría de intensas jaquecas en todo tiempo. Cuando pequeño su madre sí, gracias cuando pequeño su madre notoriamente infantil me refiero a la madre ella misma y frustrada en sus deseos de afirmarse virilmente como sucede con muchas madres que quieren afirmarse como persona como masculina y no femenina este transmitió transfirió en el hijo su afán de triunfo obligándolo a estudiar con sádicos castigos corporales a las cachetadas obligaba al hijo a curarse ¿por qué? porque había transmitido en el hijo lo que ella sentía como necesidad de triunfo de triunfar como persona delante de la madre que vino al consultorio que lo acompañó a la consulta expresó el chico la persona digo expresó que fue criado a golpes a golpes y de castigos por otra parte su abuela materna quebrantada por esta conducta exageradamente hostil de su hija lo colmaba de mimos y caricias que nunca llegaron a resolver el odio que la madre le había engendrado le había engendrado un odio puro para los demás porque era una proyección de su propia personalidad la de la madre el resultado fue que el niño creció con una tremenda represión de la agresividad reactiva frente a la hostilidad el castigo permanente de la madre junto a la tremenda inseguridad que le significaba no sólo la conducta de la madre sino la de la abuela misma de quien se sentía compadecido pero no querido la abuela lo compadecía pero no lo quería la falta de afecto en la infancia que obtuvo esta persona es el germen de la angustia que como ya hemos visto es el rompimiento de la unidad afectiva con los padres y por ende la tremenda inseguridad y la quiebra consiguiente de su voluntad de vivir y afirmarse ya que precisamente siente que no es aceptado por los suyos su madre en primer lugar con quien había estado unido el carácter de este hombre era concentrado tímido introvertido sin cariño por nadie no obstante estar casado y con dos hijos a quienes dicen no querer y principalmente con intenso miedo a todo miedo a lo desconocido a la desgracia a la enfermedad y a la soledad no podía haber escenas de cierta violencia entre personas sin caer en agudas crisis de miedo evidente demostración del pánico que tenía a la suscitación de su propia agresividad fuertemente soterrada fuertemente reprimida su formación su formación caracterológica en forma de timidez de apocamiento de frigidez afectiva porque mostrar su afecto era mostrar su agresividad con la que el afecto estaba mezclado miedo a todo y la hipertensión que lo llevó a la crisis con pérdida del conocimiento no era más que el producto de su agresividad reprimida detenido en su desarrollo psíquico permanecía este pobre hombre fijado al miedo de atacar a su madre y con la voluntad de vivir usurada por el terror a sus impulsos violentos y destructivos que patentizaban la rotura de su unidad con el semejante había perdido la unidad con la madre y por lo tanto perdía la unidad con el todo la unidad posible con el todo y por lo tanto era un ser que estaba realmente encerrado en sí mismo y por lo tanto era una actitud destructiva él sí que moría él sí que iba a morir no como una persona que termina su ciclo de vida y muere consciente de que su vida sigue adelante sigue manifestándose pero que él muere en su cuerpo no en su vida bien fósforos en repetidas dosis puso término a la angustia de este hombre a la angustia hipertensiva tomando conciencia de su actitud indicativa infantil frente a la vida como efecto transferencial de su resentimiento y odio a la madre que tanto miedo la infundía hace poco pocos días una chiquita que es de nuestra que es de la familia de nuestro querido Eugenio Candegave esa chiquita se plantó frente a la esposa del doctor Meire del doctor que tengo aquí lado y le dijo yo te quiero mucho yo no te voy a olvidar nunca y la acribilló a besos bien esa chiquita después salió en fin muy contenta de haberla querido a esta señora que no era la hija y que le dijo tan tiernamente yo no te olvidaré nunca que se fue y apareció la madre de esa chiquita al otro día no vivía en la misma casa y le dijo entonces a la misma señora este que había dicho primero le dijo cuánto te quiero no te olvidaré nunca nosotros nos reímos porque pensamos que era una especie de forma de comprar a los chicos pero para nosotros evidentemente así lo comprendimos con Eugenio Candegave lo comprendimos de que esa chica no quería perder la vinculación con la madre la unidad con la madre no había cortado la unidad con la madre y estaba dispuesta entonces a seguir adelante y evolucionar hacia lo positivo de la vida que vendría mucho después posiblemente para desarrollar su propia su propia intimidad para comprender que él es o ella es nada más que una parte o una expresión de un todo que no es morir y que no es desaparecer de manera que entonces esa chiquita demostraba la unidad con la madre que toda persona tiene y cuando eso se relaja como en el caso del que he descrito hace un momento en que la madre lo castigaba lo obligaba en fin en cierta manera por una especie de poner sobre las espaldas del hijo la necesidad que ella tenía de triunfar personalmente es lo más importante que nosotros tenemos que recordar y en todo chico que quiere a su madre que no pierde la unidad con la madre más adelante es seguramente que seguirá no perdiendo desarrollando esa facultad que todos debemos desarrollar de sentirnos o concientizar nuestro verdadero yo que está en unión con el todo bien aplicar esta visión psicobiológica a todos los enfermos para interpretarlos en su actitud vital depende de la profundidad con que el médico conceptúe la historia biopatográfica de cada caso y esta perspicacia y profundidad en el conocimiento del enfermo depende del autoconocimiento del propio médico porque aquí está la cuestión que yo quería expresarles a ustedes esto va dirigido no solamente a los enfermos no solamente a los pacientes sino también a los médicos para que el médico homeópata debe cambiar de actitud frente a esto que yo he tratado de reseñar como concepción profunda que es el patrimonio fundamental de la homeopatía de la enfermedad crónica y por lo tanto que es lo que hay que curar en cada enfermo el médico debe tomar conciencia de eso y debe tomar conciencia que el conocimiento del enfermo viene a través de un instrumento semiológico que no existe en la clínica patológica u orgánica pero que existe dentro de sí mismo y ese instrumento semiológico que le permite comprender al enfermo que tiene delante como a las demás personas como a los seres humanos es precisamente su propio conocimiento el médico debe desarrollar el médico homeópata el autoconocimiento de sí mismo el desarrollo de sí mismo para poder comprender al enfermo si no no si no será en cierta manera muy ilustrado en cuanto a la forma de tomar los síntomas de estudiar el remedio de cada enfermo de estudiar a cada enfermo en profundidad pero nunca podrá encontrar la forma de por identificación hacer que el enfermo sea conocido por su propio conocimiento personal a través de su propio conocimiento personal que es el instrumento semiológico que permite comprender ese síntoma profundo mental en la homeopatía aplicar entonces esta visión psicológica a todos los enfermos para interpretar su actitud vital depende también del conocimiento del propio enfermo del propio médico lo que interesa al médico miópata es el enfermo como totalidad en función del proceso de maduración y no exclusivamente la fisiopatología orgánica que no confiere jamás no confiere jamás por sí misma una significación de sentido una unificación de sentido una significación de sentido a la enfermedad del hombre el médico debe infundir confianza fe y simpatía para poder tener acceso al alma del enfermo y conocer la intimidad de su conciencia de sus sentimientos y sus temores para que pueda comprender el grado de su evolución humana aprendamos todos médicos y pacientes sobre todo los médicos a tener esa mirada profunda que no se detiene en la manifestación externa y tratemos de ver esa luz ese calor esa inteligencia esa capacidad de amor que hay detrás de todas las apariencias detrás de todas las manifestaciones concretas y que está pugnando por expresarse y que no lo consigue porque las estructuras mentales no se lo permiten de un modo pleno yo he aprendido una lección una dura lección que ahora estoy infinitamente satisfecho y agradecido al ser supremo que es no ver nunca nunca lo malo de una persona verlo conocerlo pero saber que detrás de eso malo está el hombre verdadero que está bloqueado en cierta manera por los síntomas que llamamos mentales y por lo tanto impedidos de evolucionar impedidos de desarrollar ahora recuerdo en este momento precisamente que había un libro que ahora no sé si se ha publicado que decía el hombre es bueno me llamó la atención de esto hace como 40 años me llamó la atención el título de ese libro el hombre es bueno y después comprendí que tenía razón el hombre es bueno en profundidad porque todos estamos hechos de la misma estructura y complexión todos somos nada más que manifestaciones individuales de un proceso único vital de un fondo común de un ser esencial profundo de manera que entonces lo que tenemos que hacer nosotros es capacitarnos para conocer a los demás pero a través de nosotros mismos de nuestro verdadero yo por eso tenemos que aprender a tener esa mirada profunda que nos permite captar lo que tiene de bueno y por lo tanto despejar el camino de esa persona apartándolo de lo malo que tenemos que curar por eso los síntomas mentales tienen tanta importancia sacar el odio de esa persona el resentimiento de esa persona el miedo de esa persona el sentimiento de culpa de esa persona sacarlo ponerlo de lado curarlo con el medicamento que esté dirigido a la profundidad de esa persona para que entonces aflore aquello que tiene de bueno aquello que en germen está en todo ser humano en todo absolutamente en todo ser humano como para surgir a la vida en plenitud entonces y recién entonces trataremos si lo vemos en profundidad y decimos esta persona a pesar de su maldad a pesar de su perversidad a pesar de su odio a pesar de su destructividad a pesar de su carácter violento y destructivo es una persona buena y tenemos que tratar de enseñarlo nosotros y colaborar con él entrando dentro de él para sacarlo de toda esa borraja de sentimientos negativos para que pueda aflorar la verdadera persona que está latente en él yo no lo voy a hacer bueno él es bueno ya y por lo tanto tiene que desarrollar esa capacidad de bondad que es ingénita es profunda y es permanente en todo ser humano por eso digo que entonces cuando nosotros reconocemos la bondad que ingénitamente existe en todo ser humano y que no está realizada y cuando lo hagamos y cuando tratemos con la verdadera persona y lo hagamos realmente veremos como cambia su modo de ser a través del medicamento y a través de nuestro propio ejemplo de nuestro propio trato de nuestra propia simpatía que le hemos tratado de infundir la convicción a través de ello de que este médico se puede decir él me va a curar o me va a comprender porque ninguno me ha comprendido como él y por lo tanto voy a seguir sus pasos y sus consejos entonces cuando el médico ha ganado al enfermo y el enfermo ha conseguido hacerse ganar por el médico entonces recién vendrá la curación y el enfermo verá entonces o el médico verá que el enfermo en cierta manera cambia su modo de ser su modo de estar su modo de hacer y a nosotros a nuestra vez habremos cumplido con nosotros mismos al afirmarnos en esta realidad interna nuestra al afirmarnos de que estamos en el buen camino y eso es lo que hacemos diariamente comprender que nosotros tenemos que identificarnos con el otro con el enfermo que tenemos por delante para poderlo curar en el germen en el núcleo principal de su maldad de su enfermedad por eso nosotros estamos contentos al afirmarnos en esta realidad nuestra interna a través de la curación del enfermo que es la misma que palpitan los demás porque vivimos en la unidad de la vida repito en la conciencia de que somos expresiones de una misma identidad que nos unen un mismo campo de conciencia en otras palabras el hombre aprende a vivirse a sí mismo como sujeto como capacidad de ser y hacer ya no es objeto de las circunstancias sino que sujeto y dueño de las circunstancias en tanto que aumenta su capacidad de recibir emancipándose en las influencias externas y dejando de ser un elemento pasivo paciente de lo que pasa en el exterior recién entonces cuando él se dije en dueño de las circunstancias en autor de sus circunstancias y no en víctima de las circunstancias en víctima de lo que le rodea y por lo tanto sujeto de las circunstancias recién entonces cuando reconozca que es lo contrario que él es dueño de su vida dueño de su destino dueño de sus circunstancias recién entonces sabremos auténticamente que es lo que debemos curar en cada paciente y veremos que curándolo de las trabas que lo bloquean con factores mentales de odio resentimiento miedo y culpas el enfermo cambia su modo de ser su modo de estar su modo de hacer y logra así su verdadera salud la única salud posible la única y auténtica personalidad que lo realiza en el verdadero sentido de su vida el secreto del éxito en la relación personal con el paciente del éxito en el sentido profundo de una relación feliz una relación curativa transformadora reside en la capacidad del médico de reconocer la identidad espiritual la identidad espiritual porque lo que tiene de bueno es espiritual de la persona con quien habla es descubrir que detrás de su modo aparente de ser hay esa plenitud esa afirmación esa verdad esa realidad que es lo que la persona desea en el fondo que es lo que le hace mover qué es lo que lo motiva y cuál y determina cuál es el sentido de su vida de su existencia veremos que siempre de un modo u otro la persona está buscando esa plenitud de ser muchos enfermos no un pocos no unos cuantos sino muchos muchos si no diría casi la totalidad llegan a decir muchas veces espontáneamente antes o después de haberlo estudiado profundamente dicen doctor yo no sé para qué vivo no sé qué sentido tiene mi vida no sé para qué para qué tengo que vivir no tengo ganas de nada no tengo idea de nada estoy harto de todas las cosas de todos los inconvenientes estoy harto de trabajar sin un motivo fundamental superior yo no sé qué hacer qué sentido tiene mi vida para qué vivo para qué vivo eso lo dicen espontáneamente con estas propias palabras que le estoy repitiendo muchos enfermos en la consulta la busca entonces la persona está buscando todas las personas más o menos más consciente o más inconscientemente están buscando lo que yo estoy buscando también lo que yo he buscado porque es exactamente igual que yo porque esa plenitud esa inteligencia ese amor de algún modo está buscando que de algún modo está buscando es la verdadera identidad de esa persona como también es mi propia identidad la propia identidad del médico el enfermo no vive esta percepción de su profunda y auténtica de autenticidad o auténtica conciencia porque vive con su mente pensante piensa y depende de cómo esta mente pensante haya ido aceptando comprendiendo o viviendo las cosas y determinando a formar una barrera que actúa de tamiz de filtro e impidiendo por lo tanto que esa plenitud sea reconocida y expresada en la persona concreta tal como funciona actualmente lo que vemos en las personas es pues la reducción y a veces la caricatura de la persona ideal perfecta que hay detrás de la apariencia y a propósito de ideal si tenemos que nosotros tratar de formarnos un ideal de cómo debiéramos ser cómo nos hubiera gustado ser por eso muchas personas vienen y le dicen yo podría imitar a usted a otra persona como como usted o a otra persona que he vivido que he tratado de conocerla quisiera ser como él porque es una persona en donde he visto algo que a mí me que a mí me me trata de colocar en una situación realmente destructiva respecto de mí porque yo no comprendo cuál es mi destino qué es lo que debe hacer en la vida de manera que entonces lo que vemos en las personas es finalmente la reducción y a veces la caricatura de la persona ideal y al fraguarnos un ideal nosotros podemos comprender que debemos ser idealmente como imaginamos que debe ser una persona realizada y a veces la reducción a veces se encuentra en el enfermo de la persona ideal perfecta que hay detrás detrás de la apariencia entonces vemos como repito una caricatura del ser humano que tenemos delante y no la realidad del ser humano como he dicho anteriormente si yo juzgo a la persona por su modo concreto de hacer actualmente no estoy viendo a la persona verdadera sino una mínima parte de la persona a una caricatura repito y la estoy juzgando en mi mente a la vez que reforzando en la mente de aquella persona su propia limitación su propia barrera de manera que haciendo su presión de la enfermedad orgánica por la cual viene y no tratando de curar en sus orígenes que son siempre de orden mental yo estoy haciendo que esa persona tenga siempre esa barrera para poder adquirir la salud y por lo tanto sea incurable cuanto más se capacita para decir discernir el enfermo a través del tratamiento su vida auténtica profunda que hay detrás de su personalidad concreta y aparente más estoy ayudando como médico al propio conocimiento de sí mismo por parte de esa persona de su vida interior su vida plena su realidad intrínseca y es entonces es entonces y recién entonces cuando estoy cumpliendo con la consigna fundamental de la homeopatía de curar al enfermo para que pueda cumplir con los altos fines de su existencia como postula Hanneman esa es la verdad vamos a analizar el caso y esta conferencia y para ello nos acompaña también la doctora Kumaldi profesora de nuestra universidad hola Betty hola Marcelo como te va y muchas gracias bueno vamos a analizar este caso como que has visto Horacio mira Marcelo este caso considero que a nuestros oyentes les va a despertar diversas emociones distintas emociones el que ha conocido a Pasquero y el que ha escuchado las clases clínicas de Pasquero similares o distintas a estas que se ha presentado tienen una emoción a mi me ha sucedido que al escucharlo por primera vez en un caso clínico no estaba del todo convencido porque había medicado fósforos sin embargo al escucharlo varias veces pude comprender que es un como ya hemos dicho en la emisión pasada de la radio es un verdadero maestro es digamos un genio digamos entre comillas y bueno cada palabra que él decía no sobra ni falta son las palabras justas y después vamos a ver como llega a la totalidad claro yo creo que acá lo importante y por eso fue motivo de la editorial el concepto de totalidad e individualidad como una idea de enfermedad una sensación enferma en la totalidad del organismo es como Pasquero ensambla todos los síntomas en función de esa sensación con la que este hombre vivía la vida de una manera realmente muy dramática sí lo interesante es que en el comienzo ya de la historia nosotros podemos ver como Pasquero nos dice este motivo o la causa o la causa que podíamos decir externa que influye en la enfermedad y la predisposición que tiene cada uno a enfermarse de una determinada manera en este caso por ejemplo la causa desencadenante sería este maltrato los golpes la agresión de la mamá y la predisposición de lo que es el fósforo es la lesión en su parte afectiva en su sentimiento porque como todos sabemos esto es lo digamos esencial lo importante y por donde pasa el sufrimiento en un fósforo creo que es importante ver un paciente fósforo distinto distinta a la imagen que se tiene del fósforo un fósforo con una absora desarrollada hacia la destrucción entonces como este hombre esa represión que hizo respecto de su afectividad se convierte en agresividad que es una concepción de fósforo muy importante porque bueno no es la imagen típica de fósforo exactamente y tal es así que en determinado momento Pasquero habla de una frigidez afectiva y que si nosotros nos quedamos con esta frase o pensando en este síntoma que realmente es un síntoma que lo tiene fósforo ya sea la aversión a sus propios hijos la indiferencia a sus propios hijos pero la frigidez afectiva nos sonaría un poco como que no correspondería al fósforo son las palabras propias de Pasquero frigidez afectiva o como me llamó la atención cuando termina la conferencia y dice angustia hipertensiva claro entonces eso son palabras que uno no está acostumbrado a escucharlas normalmente y como dije antes ni sobran ni faltan y esta parte afectiva que vos te referías cumaldi aparece desde el primer momento de la historia claro exactamente desde el primer momento así es inclusive después cuando Pasquero describe perfectamente cómo fue la crisis hipertensiva en este paciente también allí tenemos un síntoma porque él la describe con pérdida de conocimiento y este síntoma está y figura en el repertorio como inconsciencia en la apoplejía observá que él dice ya en las diez primeras palabras en estado comatoso exactamente en estado comatoso es interesante como en este caso cuando uno lo analiza la primera vez da la impresión que está despoblado de síntomas Pasquero cita algunos síntomas pero uno tiene la sensación de que hay una falta de consistencia en los síntomas sin embargo volviendo a escucharlo y analizando la historia encontramos la cantidad de síntomas que tiene este paciente y que Pasquero le da ese ensamble perfecto para transformarlos en una actitud equivocada de vida y es lo que te dije Marcelo los otros días cuando después de haberlo escuchado te dije no veo síntomas uno le parece que está despoblado lo escucho tres, cuatro, cinco veces y en realidad digo los síntomas están desde el odio que manifiestan al comienzo nomás y fíjate que para cómo pone el odio él utiliza una palabra odio puro no hay ningún no hay dudas no hay dudas odio puro sí por otro lado desde la infancia Pasquero aclara que la falta de afecto en la infancia la importancia que tuvo esto en la evolución y el desarrollo de la enfermedad en este paciente y allí bueno si uno pudiera pensar en tomar algún síntoma tendría justamente que tomar la decepción por el amor la falta del amor claro y aparte esta búsqueda que hace Pasquero de la historia biopatográfica comienza relatando la historia contándonos el caso de este paciente que ha sufrido esta problemática hipertensiva y inmediatamente después vuelve a la infancia y es más en una parte del relato este paciente ha habido la consulta con su madre a pesar de ser un adulto pero Pasquero lo observa como si fuera un chico eso me llamó la atención hasta un punto donde Pasquero hace un cambio en el temporal y habla del paciente como un chico porque en algún momento él dice bueno este chico bueno este paciente o este enfermo que venía con la madre porque tenía 32 34 años y venía con la madre a la consulta así es yo creo igual que el síntoma capital el que más le ha llamado la atención a Pasquero después de conocerlo de haber visto tantos casos con él era la indiferencia afectiva que tenía este hombre hacia su propia familia y esa indiferencia hacia los hijos ¿no? donde Pasquero hace como hasta una acentuación en la palabra ¿no? respecto de la indiferencia a los hijos claro porque fíjate que interesante la terminología que él utiliza porque dice que no obstante estar casado y con dos hijos a quienes dice no querer el dicho el discurso del paciente no el sentimiento del paciente si eso es muy interesante porque lo que sigue a continuación del caso que después lo vamos a comentar también es esta idea que tiene Pasquero tan fuerte en toda su filosofía tan importante en toda su filosofía respecto de que el hombre en el fondo es bueno está enfermo pero es bueno y que ese es el lugar principal donde él debería colocarse para poder alcanzar los altos fines de la existencia y en este hombre él habla del odio que le provocó la actitud de la madre y ese deseo de matar a la madre reprimido generó su propia agresividad y la imposibilidad de desarrollar la afectividad hacia sus seres más cercanos o más queridos y colocándolo en un lugar de tremenda indiferencia y es una imagen de fósforo no típica pero muy exacta de fósforo él dice muy claro que no hay hombres malos que detrás de todo hombre malo hay un hombre bueno y lo que debemos tratar es al hombre bueno claro hacerlo digamos así retornar al hombre a su verdadero lugar que en su armonía es una persona bondadosa ¿no? y factible de que pueda alcanzar los altos fines de la existencia ahora hay una se plantea una situación interesante dado los síntomas que estamos hablando que es la haciendo una repertorización de algunos de los síntomas de este paciente el diagnóstico diferencial con sepia sí exactamente porque si uno repertoriza algunos de los síntomas que también los dice Pasquero en su relato por ejemplo como el miedo a la soledad el miedo a la desgracia a la enfermedad y esta esta relación con sus hijos la indiferencia afectiva hacia sus hijos el medicamento que cubre enseguida junto con fósforos todos los síntomas es sepia pero ¿qué pasa? la modalidad la la manera como vive la parte afectiva y el sentimiento de cada uno obviamente son totalmente distintos es un fósforo que está sufriendo porque no recibe afecto porque no puede unificarse por ejemplo como después dice al final Pasquero ha perdido la unidad con la mamá ha perdido la unidad con el todo y este es el sufrimiento de fósforos en la parte afectiva en cambio sepia no tiene esta problemática la problemática si bien tiene la indiferencia hacia los hijos y todos los demás síntomas los cubre la problemática de sepia es de ella no poder dar el afecto este bloqueo esta incapacidad de sepia de sentir lo que tiene que hacer y no poder hacerlo ¿no? esto es excelente ese excelente comentario lo que este hombre lo ha puesto indiferencia lo ha convocado a ese lugar de indiferencia es la ruptura de la relación con la madre y Pasquero dice en un determinado momento que esto genera como una cicatriz en la universalidad de este hombre fósforos tiene un síntoma muy interesante pues el único remedio que es la ilusión de hermandad es decir para fósforos tiene la fósforos tiene la necesidad de esta unión de esta hermandad y en el caso de este hombre bueno la madre con sus actitudes lo que hizo fue fracturar de manera definitiva esta primera relación de hermandad que tiene un hijo con su madre y generar a posteriori todo ese desarrollo de represión del odio que le generó esta situación y la agresividad y la indiferencia Betty nombró el miedo a la soledad y en realidad hemos tomado el miedo a estar solo en los repertorios están separados pero en el radar 9.2 el miedo a la soledad trae solo 7 medicamentos y el miedo a estar solo es el que trae más medicamentos con 121 no está bien la diferencia entre soledad y estar solo pero se deben unir claro fósforos por ejemplo no tenemos que olvidarnos que tiene muchos síntomas con respecto a la indiferencia y que precisamente en estas situaciones puede volverse indiferente no solo a sus hijos sino a las personas que quiere a lo que lo rodea a los padres a la vida inclusive y con la que está disgustado y cuando fósforos está disgustado puede entrar en cólera furiosa y puede entrar con malicia puede tener odio puede tener venganza y malegolencia es decir que nosotros no por esto tenemos que frente a esta reactividad de una persona o del medicamento tenemos que descartar la posibilidad como en este caso que sea un fósforos y figura también en odio y venganza no solo en odio sino en odio y venganza donde está agregado por Bollier y otra cosa que quería decir que hemos escuchado en la historia de que digamos la inseguridad que le significaba a él siempre la conducta de la madre y de la abuela él se sentía compadecido se sentía compadecido pero no querido y también figura fósforos en compasión de los demás deseo de sí exactamente fósforos de alguna manera el deseo de ser compadecido es el deseo de unirse de que alguien de transmitir el afecto de estar en contacto con los demás si bien como dice acá en la historia no se sentía querido pero sí compadecido bueno vemos como todo lo que ha surgido ¿no? de un caso tan difícil y como esta lectura holística que hace el maestro del caso nos da tanta claridad como para entenderlo ¿no? no sé si ustedes quieren agregar algo más si han visto algo más en esta historia tan rica y tan ejemplificante me parece que los demás miedos se los han nombrado el miedo a la desgracia el miedo a la enfermedad donde también figura fósforos y hay algo que cuando cuando refiere que no quería ver cosas tristes cosas horribles puede estar horribles historias le afectan profundamente pero como dijo Betty también es tan impresionable en impresionable no hay muchos medicamentos hay 46 no más pero pueden unirse los dos me pareció mejor el de horribles historias tristes le afectan profundamente en el seminario de materia médica comparada que ofrece la universidad que está grabado por Eugenio Candegave creo que fósforos está en varias de las comparaciones y es muy interesante ver como esta otra cara de fósforos también aparece en la relación con otros remedios indiferentes de la misma manera la universidad ofrece los seminarios del doctor Pasquero que son unas clases con casos tomados en vivo y que están comentadas y aclaradas muy interesantes muy interesantes entonces en indiferencia está en indiferencia a sus hijos a personas amadas a la familia a los padres a todo lo que rodea y a la vida ah faltaba algo que también estaba en abandono ¿no es cierto? Betty sí está agregado en abandono por Schulten por Schulten obviamente del desvalimiento del desvalimiento del aislamiento una sensación de aislamiento y lo que se ha repertorizado en este caso concuerdo con vos en que el segundo era Sepia y si ponía impresionable en el segundo lugar estaban Nusvomik y Sepia claro Nusvomik es otro remedio los clásicos decían que cuando uno está pensando a través de los síntomas en Sepia tiene que pensar también en Nusvomik así que en este caso también está adecuado Nusvomik tiene por otra parte esa ilusión de estar en una isla solo en una isla entonces este síntoma de abandono es un síntoma que lo deberíamos agregar porque lo agrega Schulten pero me parece que es un síntoma que agregarlo en lápiz porque no es un síntoma que transmita la imagen de la totalidad de fósforos ahora te voy a hacer una pregunta Marcelo ¿qué opinás de esa ilusión en el que todos los dedos parecen pulgares? ah esta es una ilusión magnífica de fósforos creo esta es una interpretación personal ¿no? el pulgar ha significado siempre por lo menos en una época de la historia lo positivo y lo negativo la vida la muerte con el pulgar los césares daban la vida o declaraban la muerte en los circos romanos el pulgar hacia arriba es un signo universal en este tiempo o de victoria o de positividad al mismo tiempo es de negatividad o de derrota el pulgar hacia abajo y yo creo que esta polaridad que tiene fósforos ¿no? de conectarse con esa hermandad que necesita para poder vivir como en una especie de fundirse en los demás o por el contrario sentirse el más solo de la materia médica esta dualidad entre ser lo más completo porque está en la fundición con lo universal o lo más la profunda indiferencia que lleva a estar en el lugar de mayor soledad del mundo es lo que ha despertado en algún experimentador esta ilusión maravillosa de todos los dedos son pulgares ¿no? y yo he pensado que era en cierto modo la expresión de la unidad con el todo la unidad posible con el todo con todos los dedos claro todos los pulgares mirando para arriba claro hay algo que quisiera también comentar con respecto a desde el punto de vista del elemento fósforo este metaloide y que en el organismo en el cuerpo en los seres vivientes es un elemento indispensable para las nucleoproteínas y sobre todo es un componente importante en los núcleos celulares de todas las células vivas del organismo y entonces esto nos puede hacer pensar por qué y comprender por qué este fósforo tiene tanto que ver con la vida y con la muerte y cómo está íntimamente ligado a partir de este lugar que ocupa en los nucleótidos en los núcleos celulares ¿no? claro muy bien claro la vida la vida eterna o la muerte absoluta ¿no? sí exactamente porque es el además es el metaloide de un porcentaje más elevado sobre todo en lo que es el tejido nervioso en las lipoproteínas y nosotros sabemos que en el tejido nervioso el fósforo es muy importante y formando parte tanto de lo que es la transmisión de los estímulos y demás y también la importancia que tiene el el fósforo en la parte sexual porque es un elemento también que se ha visto un componente importante en todo lo que es el líquido espermático en realidad por ejemplo los espermatozoides no son más que células núcleos con un flagelo que le dan movilidad entonces allí también todo lo que podemos pensar que tiene que ver con la vida la transmisión de la vida y la muerte es decir para mí es un dato maravilloso claro como la luz y la oscuridad exactamente ya casi en la terminación de esta clase de pasquero él dice que el paciente estaba encerrado en sí mismo era muy destructivo como hemos visto y dijo que él sí que iba a morir y sabemos lo que hemos dicho en las misiones anteriores sobre la vida y la muerte lo que opinaba pasquero lo que vivía y lo que moría entonces eso es como que se iba a quedar en esa voluntad instintiva y no iba a pasar a la voluntad consciente moral superior que lo va a hacer pasar fósforos entonces va a seguir viviendo claro esa imagen que da pasquero la del hombre atado a su idiosincrasia como él dice lo convierte en una caricatura de hombre hay un aspecto muy interesante que él cita yo lo escuché varias veces hacer este comentario de una lectura de un libro él dice en esta conferencia un libro yo lo escuché en otras veces es decir que era una obra de teatro a lo mejor era una obra de teatro de un libro pero que él le llamó poderosamente la atención él estaba en Londres en aquel momento debía ser el 47 48 y leyó ese cartel que estaba ya digo una obra de teatro en el libro el hombre es bueno y él nos comentaba que no pudo dormir esa noche pensando y meditando sobre el hombre es bueno entonces esa idea eso forjó su filosofía la del hombre como en algún lugar del hombre hay algo que es absolutamente espiritual y bueno y entonces el homeópata mediante el autoconocimiento a otra de las cosas que apela permanentemente pasquero el autoconocimiento del homeópata puede hacer que en la consulta médica pueda ver más allá de esa caricatura de hombre para poder identificarla es decir poder ver al hombre enfermo desde ese sería es decir desde ver al hombre como debería ser el hombre y este es un concepto muy interesante en la filosofía porque fue un concepto muy desarrollado por Kierkegaard ¿no? ver al hombre como debe ser para así descender y encontrarlo en el lugar donde está y ver por qué no es y entonces ahí sí darnos cuenta cómo es qué es lo que le falta para hacer y qué lo distingue como un no ser o como un ser en desarrollo eso decía Kierkegaard es la misma idea que transmite Pasquero Pasquero y esto es como un gran tema ¿no? que podíamos desarrollarlo ampliamente y que bueno Pasquero siempre en sus clases lo lo decía él decía que estamos obligados por un lado como homeópatas al autoconocimiento y por otro lado estamos obligados a ver a nuestra persona a nuestros pacientes no como son sino lo que en realidad deberían ser para poder encontrar esa totalidad ese genio respecto del por qué no es en qué lugar de su evolución está trabado y idiosincrásicamente nos muestra una totalidad sintomatológica que transmite esa idea de imposibilidad de alcanzar sus fines y por eso aparece el sufrimiento humano esta creo que es la conclusión así que ha sido muy interesante el haber incorporado a la doctora Kumaldi por supuesto nos dio una clase de materia médica inolvidable y creo que para los oyentes también muy completo y esto ha sido el comienzo de una de las clases clínicas de Pasquero en los próximos programas seguramente traeremos alguna otra conferencia del doctor Pasquero y bueno será hasta la próxima hasta la próxima Marcelo hasta la próxima Kumaldi hasta la próxima gracias los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía los mismos íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata apelando a la más moderna tecnología disponible en internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía adquiéralos en www.universidadcandegave.org esta fue una transmisión de Radio Universidad órgano oficial de la Universidad Candegave de homeopatía Distance Learning University recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.